Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo, se queda sin la oportunidad de convertir. El arquero mira el palo agradeciéndole, todavía está temblando el arco. Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol, magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición. Tiró, lo atajó, muy bien el arquero. Estados Unidos puede estirar la ventaja, dos goles. Bien el remate, tiró, gol, 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 gol. La ventaja es de dos goles. Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Tiró al arco, gol, 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 gol. Excelente, definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. ¡Tiro! ¡Afuera! ¡No se puede creer! Costa Rica pierde por un gol ¡Allí va! ¡Se adelanta! ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! Ahí viene el último de los cinco pateadores designados ¡Allí va! ¡Afuera! ¡El arquero se había tirado para el otro lado! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Navas se va a adelantar ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? Navas tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo La chance de darle una vida más a su equipo ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales En los penales, se fueron a casa Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido Pero los nervios les jugaron en contra Estuvieron imprecisos...